El uso del eucalipto como planta medicinal es relativamente reciente, ya que data del siglo XVIII. Principalmente está recomendado para aquellas enfermedades que afectan a las vías respiratorias como son, entre otras, la gripe, el asma o los catarros. Sus propiedades expectorantes proceden de las hojas del eucalipto y su principal componente es un potente mucolítico que fluidifica las secreciones pulmonares y favorece la expulsión. La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea previa. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón en el mundo. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Bienvenidos, estamos en una emisión más de Solo Negocios. En este 15 de septiembre nos tocó un día festivo. Ahora sí que para muchos es quincena. Bueno, el día festivo es mañana. Bueno, es festivo, pero mira, ten en cuenta de que muchos se pueden ir ya hoy a bares. Entonces ya empieza la fiesta desde que... Que de hecho tampoco se recomienda ir a bares hoy. Bueno, lo que pasa es que tú eres muy metódico, Luis. Ese es el asunto. No, hay una recomendación para no acudir a bares y evitar que este sea una fecha de brotes, de múltiples brotes. De hecho, creo que no van a poner ley seca, ¿no? Esta vez. Ya sería el colmo que pusieran ley seca. Digo, no va a haber... No va a haber grito al público. Entonces imagínate todavía que te pongan ley seca ya. Pero mira, yo te voy a decir algo. Yo sí estoy realmente esperando que sea día festivo, ¿eh? La verdad es que este semestre se me ha hecho a mí pesadísimo. Y ahora sí, de verdad, que añoro ya en cuanto termine mi última clase de hoy, echarme a dormir y levantarme tarde mañana. Pero bueno, le damos la bienvenida. Mi nombre es Manuel García y aquí junto conmigo está Luis Enrique Gutiérrez Cazos. Al menos en la parte virtual, ¿no? Del programa. No en la parte presencial, porque ya vieron que es muy metódico y él no quiere transgredir ninguna norma. Sí, es muy buena esta vez. Oye, pues antes de entrar al aire te decía que estaba... Yo ahí traía el desfase del horario. Yo estaba viendo en la transmisión ahí de algunos medios la rifa del avión presidencial. Tú dices que ya... Ya, ya está. Ya el ganador. El financiero acaba de anunciar los dos números, los números. Supongo que varios medios de comunicación. Claro, claro. No, no. Y el pobre que se lo saque, todos los medios entrevistando al pobre que se le ocurrió comprar un boleto. Sí, sí, sí. Yo no compré boleto. ¿Por obvias razones? Bueno, no. Primero no tuve la oportunidad, no lo encontré, pero también no, francamente no estaba muy entusiasmado. Lo tengo que decir con toda claridad con ese tipo de cosas. Sí, pues claro. O sea, 500 pesos sirve más en la bolsa que en un boleto de... No es tanto eso, puedes aportar a otro tipo de cosas o más incluso, pero francamente en este caso muy en particular, no estaba muy entusiasmado. O sea, te dijiste que no. Mira, a lo mejor lo que sirve es guardar un cachito y luego enmarcarlo para que... Pues lo cuento como anécdota ya a tus nietos de que mira, pues hace muchos años de repente un tipo se le ocurrió rifar un avión que no era el avión, pero que decía que no había dinero, pero sí iba a sacar para el dinero y bueno. Sí, mira, aquí tengo la nota si quieres. ¿Hay que decir el número? Lista de números ganadores son 32 números. No sé cómo se iba a distribuir eso. Si el número uno es el primer premio o... pero hay 32 números, pero no sé, francamente no sabría. Entonces, claro que no vale la pena comentarlos, pero la lista de ganadores ya está y la pueden consultar. Yo estoy viendo en este caso el medio financiero. ¿Cómo son las cosas? ¿Se me hace que un funcionario público federal se lo ganó? No, no, no. ¿Qué es lo que me obligaron a comprar el boleto? O sea, eso. Te digo que en estos momentos de polarización, de encono, de ideologización en algunos sentidos, no sirve de nada. La construcción de este país no está tomando la ruta adecuada por ningún grupo político, por ningún partido. Y por pocos, pocas personas que asumen esto con la mejor de las críticas, la mayor de las intenciones racionales para construir un nuevo país. Y el problema está en que nos aventamos, vemos esto hasta en términos muy religiosos, ¿sí? Defender religiosamente todo, defender ideológicamente las cosas, es un error. Es un error completo para un país que se intenta construir de manera distinta. Entallarlo de todos. Gobierno, partidos de oposición, gobiernos de todos colores. Creo que, no lo voy a decir como coloquial o popularmente se dice, pero están haciendo las cosas mal en términos de lo que son las posibilidades de mesa de diálogos. Claro. Sí, digo, al final del día, es cierto lo que tú dices, y además algo que deben de entender, que Obrador es el presidente de la República, no el candidato de Morena, que sigue haciendo, digamos... Pero eso lo tienen que entender tanto los de Morena, pero también los de la oposición y los de otros gobernantes. Claro. Y un presidente que está electo de manera legal, además de legítima, pero aquí es legal, y ahí se tiene que, a eso se tienen que ajustar. Claro. Sí, al final del día, y mira que decías, ahora que mencionabas eso me vino a la mente, que a lo mejor el problema es la calidad de políticos que tenemos en el país, que no están realmente a la altura de las circunstancias. Y te voy a poner un ejemplo, antes de entrar, mencionabas a lo mejor que uno de los temas es el problema este del agua, que tenemos aquí en Chihuahua concretamente, y que no hay nota que no veas, que es un problema serio, ¿estás de acuerdo que es un problema por donde lo veas algo muy serio? Claro, no, no solo es un problema serio, es un problema que a final de cuentas está cobrando vidas. Claro. Y que tiene que ver, obviamente, con un incidente muy lamentable, que no estaba en la gestión esto del tema del agua, pero es un incidente muy lamentable. Claro. Pero que, en este sentido, el problema del agua está sobrepolitizado, está sobreutilizado, estamos viendo, y lo digo abiertamente, políticos, presidentes, presidentas municipales, aprovechándose, aprovechándose una situación en la que en ningún otro momento les interesaba, y es la verdad. No hay día que no ves una noticia con un presidente municipal tomándose la foto con ellos, un líder de un partido político, luego el de la oposición, luego el vecino de enfrente politizado, y total, o sea, tú lo ves, y lo que se te está convirtiendo, bueno, lo que es un problema serio, se te convierte después en un circo, en un circo ya no, ni siquiera mediático, sino realmente entre político y mediático, cada quien haciendo y deshaciendo, y el tema de fondo no se le da solución. Ese es, yo creo, el problema que tenemos, ¿no?, al final del día. Sí, claro, hay cifras de todo tipo. El gobierno del estado maneja unas cifras, el gobierno federal otras, y quien se quiere informar con más claridad de esto, pues tiene confusiones. Evidentemente hay fuentes de información más serias, pero que también pueden presentar confusiones, además de los intereses también patrimoniales y los intereses económicos que están involucrados aquí, que apenas está saliendo a la luz pública, eso también hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo un pequeño propietario, un campesino que, de hecho, sí está en la tierra, está trabajando, y no es lo mismo un propietario que tiene este grande sectario. No son lo mismo, lo tenemos que decir con toda claridad. Lo tenemos que decir con toda claridad. Tampoco es lo mismo que un gobernador, evidentemente, como el actual, pues esté asumiendo una actitud y una actitud crítica, me parece muy legítimo, a que luego se involucren presidentes y presidentas municipales en esto, o diputados y diputadas, cuando en la vida, en la vida les ha interesado la vida del campo. O candidato, como, bueno, pero candidato, el de Parral, este, está tan bien. Sí, sí, o sea, pero ¿qué tiene que ver? O sea, dices tú, bueno, pero a ver, esto está en delicias, ¿no? En Parral, y sin embargo, ya sabes, a la defensa, ¿no? Del agro. Yo creo que nos falta en esa seriedad, en tomar en serio nuestros problemas y darle una solución en serio, o sea, digo, real, ¿no? No simplemente dejar que alguien llegue y esté metiendo las manos y manoseando el asunto, de tal modo que cuando queramos ya hablar en serio, pues ya nadie nos toma en serio, ¿no? O sea, digo, ahí está el avión presidencial ahorita rifado, en algo que a lo mejor era un símbolo, como tú dices, a lo mejor de poder. Pues sí, era un símbolo de un exceso, también es cierto. Un exceso, pero esto... Pero la forma como se está manejando, pues como que es la idónea, ¿no? Sí, exactamente, se te fue al otro lado, o sea, es decir, yo entiendo que entre lo ridículo y lo sublime hay una delgada línea y no la distingue. Ya estás haciendo hasta filosofía. No, no, o sea, pensando en eso de que lo que tú dices, dices, bueno, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que este es un símbolo de poder y él quiere acabar con ese símbolo de poder, este de derroche, ok, está bien, es válido, pero ya en la parte que lo está haciendo, ya cae en lo ridículo que tú dices, oye, esto no es serio, esto no es serio. Oír a los niños gritones rifando el avión presidencial, o sea, y lo peor que se me hace que Peña Nieto, donde esté, no sé dónde está ahorita, en qué parte de Europa o en qué parte del mundo, a estar botado de la risa de esto. Se botó de la risa completamente de decir, bueno, qué situación, ese es el país que... Bueno, finalmente la iniciativa de la compra de ese avión no puede ir. Claro, por eso te digo, él la inicia Calderón, lo utiliza él, el otro le molesta, lo rifa, pues haz lo que quieras. O sea, ya me pasé, yo ya, todo, sí, 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 o sea... Sí, pero ya vimos lo que eran los gastos totalmente estratosféricos que se tenían cuando se viajaba en un avión de ese tipo. La gran diferencia de haber viajado a Washington en ese avión y haber viajado a Washington en un avión comercial fue enorme en términos presupuestales, pero una brecha increíble. Pero, a ver, ¿qué porcentaje crees del PIB que representaba eso? No, no significa el porcentaje del PIB, significa el hecho que tú te des una vida no de jefe de Estado, sino de magnate. O sea, es muy distinta la actitud. ¿Qué les explico? Sí, sí, yo entiendo, pero es que, a ver, al término tuyo y mío, eso es un derroche. O sea, nadie, o sea, ni tú ni yo pensaríamos pagar ese boleto para irte, vaya, ni de vacaciones, ni siquiera de Juárez a Chihuahua. Sí, porque es exagerado. Pero hay que entender que esto viene dentro de una estructura presupuestal que es evidentemente más grande, ¿no? Y que no es nada más el viaje del presidente, es obviamente... No, pero precisamente ahora que después de los mensajes promocionales que vendrán, que seguramente a los que nos llamará, al receso que nos llamará Arturo, vamos a hablar de lo que es la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación 2020. Y ahí vamos a ver algunas situaciones como las que comentas. Vamos a ver qué tanto... Los números y sobre todo las intenciones, los propósitos de esos cambios. Claro, sí, porque, digo, la noticia de ahora, yo creo que hay dos temas relevantes en cuestión económica para el país en este tiempo. La primera, evidentemente, es el paquete económico, porque de ahí vienen los centavos que entran al gobierno y los centavos que van a salir en programas. Y otra que yo creo que tendríamos que ver la siguiente semana, que yo no sé qué vaya a pasar ahí en el Congreso, es la reforma de pensiones, que también entró junto con el paquete, malamente, porque la prioridad es el paquete, definitivamente. Y no van a tener tiempo de atender ninguna otra cosa que no sea el presupuesto. Bueno, ok, parece que está muy consensuado, ¿no? Sería complicado que le hicieran cambios fundamentales, en todo caso, más de forma, porque está muy consensuado ya. Claro, de hecho, Artur, que, por cierto, le mandamos un saludo, me está mandando ya a corte, lo invocaste. El rey del tiempo, vamos a decir. Sí, pero ya te estamos agarrando más o menos los tiempos, Arturo. Ok, muchas gracias, nos damos a corte y regresamos precisamente para entrar con el paquete económico. Parece que ya salimos, ahí vamos. Pues sí, te digo que ya entró y los números, a mí, a mí, en lo personal, yo sé que Obrador dice que no es neoliberal. A mí se me hace un paquete muy, muy neoliberal, aunque va muy cargado a cuestiones sociales, otra vez a sus programas importantes. No, pero entonces no es neoliberal en ese sentido. A mí me tiene un signo de fundamentos económicos muy restrictivos en torno a la idea del gasto, del déficit, de estas cosas, ¿no? Pues eso, fíjate, eso, un gasto restrictivo, cuidar a lo mejor la inflación, no endeudarse, todas esas situaciones, pues si tenemos que entrar en alguna escuela, va a quedar en los neoliberales. No veo yo a todos los socialistas entrando a cuidar una inflación que obviamente dentro de países socialistas asumen no existe, asume que no hay, y esta deuda. Pero bueno, a mí se me hace, está bien, como tú dices, está bien, dices que se lo vamos a agradecer más adelante cuando tengamos nietos esta situación. Yo creo que sí, que es sano, que no vaya a caer en el endeudamiento. Pero también la pregunta, y a lo mejor ahorita lo podemos ver, es a qué costo podemos estar teniendo, ¿no? Claro. Ese es el punto. Pero bueno, yo quiero creer que sí, nada más que está de miedo, los recortes que les... No, ahorita lo vemos, sí, y claro que lo vamos a practicar. Yo francamente tampoco lo veo una tragedia, es, de hecho no le veo ninguna sorpresa, francamente no. O sea, sorpresa hubiera sido que tuvieran para gastar. Y sorpresa hubiera sido que ciertos rubros que se incrementaron no lo hubieran hecho. Claro. Sí, 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 a ver, ahí vamos, nos dice que en 20 segundos, este, se me hace que cuenta como Peña Nieto, Arturo, me dice dos minutos, entramos, listo, estamos ya aquí al aire, estábamos comentando presente en los tiempos que nos dicen que dos minutos, un minuto, así como si fuera un lanzamiento, pero bueno, ya estamos al aire. Y estábamos precisamente hablando con Luis Enrique Gutiérrez Casas y vamos a empezar con el tema del paquete económico, el paquete económico para los que nos escuchan, pues es precisamente, no voy a decir la iniciativa, pero pues es digamos toda la propuesta que está haciendo la Secretaría de Economía o el... de Hacienda, en este caso de Hacienda. Ah, perdón, sí, la de Hacienda, en este caso el Ejecutivo, a través de Hacienda, precisamente para generar la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos que va a ser el... Presupuesto, Presupuesto de Egresos, es Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, Propuesta de Presupuestos, que junto con el documento de alineamientos generales de política económica, conforman lo que se denomina el paquete económico. Claro, y digamos que es de los... de las... Vaya, de los paquetes o de los problemas más importantes que tiene que discutir en el Congreso, porque de ahí... Pues es la discusión central que tiene que ver con la política económica y que tiene que ver con la capacidad del gobierno para poder ejercer el gasto completo. Sí, hacer frente además a las necesidades, ¿no?, que van a tener. Sí, perdóname. Como decías tú, a mí se me hace que no hay mucho que discutir en este caso. Bueno, seguramente hay mucho que discutir dentro del Congreso, porque obviamente hay de... todos los grupos parlamentarios tendrán algo que decir. Sin embargo, no hay sorpresas grandes en esto. No hay así como impuestos polémicos, no hay tampoco giros radicales en torno a lo que es el gasto. En lo general, primero tenemos que decir es un gasto de poco más de 6 millones de pesos, ¿sí? O sea, de 6 millones de millones, ¿sí? Sí. De hecho, es un presupuesto que en términos nominales prácticamente está en 4% más que el año pasado. En términos nominales, si ya lo ponemos en términos reales, seguramente esto está prácticamente en cero, prácticamente en tablas, ¿sí? Es un presupuesto de crecimiento neutro, pues, o sea, no hay... Sin embargo, lo que sí podríamos recalcar aquí son los cambios internos que hay. Primero, sí crece el presupuesto que es propiamente ejercido directamente por el gobierno federal a través de su gasto programable, pero también hay una situación que era, insisto, no es sorpresiva, obviamente genera muchas inquietudes, genera enojos, y que es la reducción de lo que es el gasto federalizado, en donde están incluidos lo que son tanto participaciones como aportaciones federales, en donde, en términos generales, el promedio a nivel nacional, los distintos estados, entidades federativas del país, incluyendo obviamente la Ciudad de México, pierden en términos reales aproximadamente un 5%, los estados. Mira, hay estados que pierden un poco más, estados que pierden un poco menos, pero en lo general sí hay una reducción de los presupuestos. De hecho, en realidad, normalmente la clasificación del presupuesto cuando se va a ejercer se divide en funciones entonces, ya como una vez nos tocó en un curso, ¿te acuerdas? Estas funciones son desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. Y en este caso el presupuesto, al menos el gasto que están, digamos, proyectando como egreso, se va a ir muy cargado a la cuestión del desarrollo social. Sí, bueno, de hecho así ha estado, por eso insisto mucho que no hay sorpresas. Lo que sí tenemos que resaltar es algo pero importantísimo en una lógica de gasto que no se daba antes, eso es muy importante, que tal vez tengamos que llamar la atención, que tal vez sea polémico, insisto, pero una de ellas es que dentro de los grandes programas de gasto de la propuesta del gobierno hay un incremento, hay un incremento del gasto en salud. Eso es muy importante. el gobierno de gasto de educación también tiene cierto incremento aunque se neutraliza si lo vemos en términos reales. También el tema de seguridad y de lo que es marina y ejército, se incrementa el presupuesto, es algo de llamar la atención. Se incrementa lo que es la infraestructura, los grandes proyectos, proyectos centrales, no es sorpresivo porque si son los grandes proyectos que son los ejes centrales de la infraestructura nacional como proyectos, bueno, pues es entendible. También está el incremento, algo que sí llamó la atención, es el incremento al presupuesto al sector, a lo que es economía y promoción económica, pero particularmente a turismo, que prácticamente crece un 400% el presupuesto para esta área. Y finalmente, otra cosa que llama muchísimo la atención es el gasto, lo que es propiamente el gasto de operación del gobierno federal y lo que es el gasto de presidencia. Se reduce en ambos y el gasto de presidencia se reduce en un 15%. Es algo que no ocurría. O sea, se abrocha el cinturón. Sí, o sea, vamos a decir, tiene la autoridad moral para estar pidiendo a todos que se abrochen el cinturón. Es decir, no proyecta la compra de un avión presidencial, ¿me explico? Claro. Sí, o como el escándalo este, ¿no? De Peña Nieto con las... ¿Qué era lo que le encontraron en el avión que tenían muchos? No me acuerdo. Son increíbles las cosas que han pasado en los pinos toallas. Como las toallas de Fox. Cuántas... decenas de miles de pesos. Sí, sí, en muchos gastos. Ahora sí, ahí sí coincido, superfluos. O sea, es decir, yo entiendo que una cosa es que un avión te genere gastos altísimos, otros que se trabajan en toallas, en botellas, en ese tipo de cosas. Pero fíjate que dentro de lo que tú mencionas y yo creo que la parte de turismo es sorpresiva porque en realidad se le había criticado mucho al sector turismo porque primero ya ves lo que había ocurrido con la página, que se las habían hackeado, que no habían pagado, que realmente no está en la gestión y que era de los más golpeados con esta crisis del COVID. Entonces yo creo que es atinado que le aumenten el presupuesto para que ejerza mayores programas a la mejor de atracción de turismo o promoción. No sé qué tenga que hacer ahí el secretario, pero sí es importante este rubro. Lo que llama la atención es que dentro de lo de social, todavía el gasto social sigue estando como la parte más grande del presupuesto. Habría obviamente que desagregar, a ver exactamente qué programas son los que están llevando, pero yo estoy casi seguro sin ver, es más, porque estaba viendo los pasados, el que más está gastando dinero es el de pensión de adultos mayores y el de jóvenes construyendo el futuro. Es decir, son de los que más estaban metiendo dinero. Yo no sé al final del día si esté funcionando o no, yo nada más es dentro de los rubros que están, son los que llevan la parte más fuerte de esto. Y que también hay que decirlo, en otros gobiernos no existía. Yo tampoco digo que sea malo, al final, un gobierno que está proyectado a atender la cuestión social de su población no es un gobierno malo, ni tampoco yo necesariamente pienso que sea populista, ¿no? O sea, no necesariamente. Que a veces van, a lo mejor se iban juntos esos conceptos, pero sí me llamaba la atención, pero no es nuevo, porque el presupuesto pasado también tenía esa composición que se estaba. Ahora, dentro de la parte de desarrollo económico le está dando mucho, mucho a la parte de combustibles, que es lo que más está llevándose el presupuesto. Sí, aquí insisto mucho en que sí hay que reflexionar, sí hay que discutir, porque tiene que ver con visiones no solo de corto plazo, sino fundamentalmente de largo plazo en términos de rentabilidad, de pertinencia, de viabilidad, por ejemplo, de lo que es todo el proyecto de rescate de Pemex. Obviamente, es un proyecto, el proyecto de rescate de Pemex, que es un proyecto de mediano plazo, estará llevándose, obviamente, parte del presupuesto. Pero, ya cuando nosotros contrastamos lo que son gastos e ingresos, lo que vemos es otra vez esta idea de mantener lo más restringido posible esta brecha entre gastos e ingresos, por lo tanto, mantener el déficit primario en el mínimo, en el mínimo posible. Evidentemente, hay deuda por contratar, pero es una deuda que se compensa, es decir, finalmente no se está incrementando la deuda, en términos absolutos, sin embargo, ya en proporción del PIB, es obvio, en la medida que se deprecia la moneda, en esa medida, como gran parte del área deuda está contratada en dólares, pues obviamente pasa a representar más del PIB. Eso es evidente, eso es una cuestión que tiene que ver con tipos de cambio y una cuestión de estadística normal, ¿no? Oye, también sabes que ahorita enteré al paquete precisamente de lo que lleva dentro del paquete económico las obras de construcción a la infraestructura que mencionabas y en el caso de Ciudad Juárez está dentro de este paquete, obviamente no está aprobado, obviamente simplemente está pasándose a revisión para que las cámaras ya una vez aprobado después sepa ya ejercer el presupuesto. Están programados 458 millones de pesos precisamente para Juárez, para la construcción de obras, para el manejo de agua pluvial en la subcuenca del Arroyo de las víboras de Ciudad Juárez. O sea que al final no está la ciudad fuera de este presupuesto. No, no lo estuvo, no lo ha estado en los años anteriores porque han estado estos programas que tienen que ver con equipamiento, equipamientos urbanos, atención social dentro de áreas urbanas y también la generación de infraestructuras y claro que seguramente está esto y también con toda seguridad es una cuestión coordinada con un gobierno municipal, con un gobierno estatal en ese sentido. Es decir, este tipo de proyectos normalmente surgen de iniciativas que se van dando en diferentes ámbitos de esferas de gobierno. Claro, o sea, tienen que empatar recursos. También hay otra obra que está un poquito rara porque no trae un monto total de inversión que dice mantenimiento 2019-2020 de la central Samalayuca, no sé a qué central se refiera, nada más. Se debe referir a la central eléctrica, o sea, no hay otra. Puede ser, así no hace mayor referencia, simplemente en la página de transparencia. Se debe referir a eso. En la página de transparencia aparece precisamente dentro de lo que va en el paquete en las obras que están situadas en Ciudad Juárez porque en Ciudad Juárez en el Estado todavía hay más obras, o sea, aquí tenemos dos, digamos, que son de las importantes pero dentro del Estado están otro tipo de obras que obviamente me imagino que tendrán que ver más con cuestiones. Fíjate, para la boquilla, precisamente, refaccionamiento mecánico, eléctrico y equipo y protección de las centrales hidroeléctricas de la boquilla, ya cuando a lo mejor no hay ni agua, ¿no? allá. No, ¿cómo no? Va a haber agua si también te digo que... Claro que hay, claro que hay, pero es, fíjate que principalmente son... Debemos dejar de informarnos en los memes, esa es la, esta infodemia tan grave que está estarse informando en Facebook. Yo ni siquiera he estado ya revisando de esto porque si no voy y me voy a plantar allá a la defensa de los agricultores. También vas a hacer como tantos políticos y políticas de este estado. Exactamente. Oye, nos está mandando Artur a corte, entonces vamos a obedecerlo. El cronos, el dios cronos. Sí, pues muchísimas gracias. Vamos ahorita a comerciales y regresamos después de esta pausa. Listo. Fíjate que mejoró mucho Luis, las páginas de transparencia del gobierno federal, ¿eh? La verdad es que está impresionante el nivel de detalle porque esto que estoy leyendo nada más son infografías que hicieron presente del paquete económico porque al final del día pues no hay nada todavía, ¿no? O sea, más que propuestas. Y sin embargo viene detallado a tal modo que tú puedes llegar al punto que necesitas si lo quieres buscar, ¿no? Al gasto federalizado, a la agenda. Sí, 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 sí. Es parte de ahí mismo te envía, ¿no? De ahí mismo te envía a la información específica. Sí, y esto la realidad es que no se veía en años pasados, pero también no es medallita para obrador, pues no vayas a... No, no, es un proceso normal que se está seguiendo. Es un proceso que se ha seguido desde antes incluso de Peña Nieto, tampoco es cuestión de Peña Nieto ni tampoco de Calderón, sino posee simplemente el proceso, pero lo que me llama la atención es que lo está tomando Hacienda de una manera muy seria, o sea, sí está invirtiéndolo mucho a la página de transparencia presupuestaria y sí lo puede revisar ahí muy, muy, muy detalladamente. Fíjate que está bueno. Oye, ¿te inscribiste a lo de Liz? Yo creo que yo se me voy a inscribir. No, no lo he hecho, fíjate, voy a intentar. Ahorita hay que volver a decir, la página era Innovation Week. E-Wick, así es. E-Wick, ¿verdad? Deja, reviso, bueno, vamos a ver una cosa que no es. Ya vamos a entrar al aire, dice, entramos, bueno, pues entramos aquí de nuevo, estamos en el programa Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y estamos hablando con Luis Enrique Gutiérrez Casas. Precisamente estábamos hablando del paquete económico que hace unos días, pues ya casi una semana, ¿no? Que se entró semana y algo y días, que entró a revisión por las cámaras para ser obviamente aprobado, pero que llamaba la atención sobre todo de los medios, al principio lo decíamos, Luis, que porque era un presupuesto muy austero, donde estaban abrochando el pantalón y... Sí, pero no podemos esperar un presupuesto, vamos a decir, mayor, porque, pues evidentemente el gobierno no va a tener los ingresos que se están esperando. Luego, sí va a ser un presupuesto enfocado fundamentalmente a tres cosas, a mí me parece. Cuando digo enfocado, es que un poco se reorienta el gasto, pero un gasto limitado también. los ejes de gasto mayor están muy determinados y pues no se modifican y uno de ellos claro que es el gasto social, otro de ellos es la cuestión de la infraestructura y finalmente la reactivación económica, es decir, como que a eso ha dirigido, pero con todas las restricciones propiamente dichas que tiene, que va a tener el gobierno en términos de su ingreso. Entonces, no esperemos, no esperemos más y además es un gobierno que no quiere endeudarse, puede ser polémico, pero tiene razones muy justificadas, muy justificadas, de hecho, vamos a decir, si realmente estamos saliendo de la pandemia y esto a nivel mundial porque es un tema mundial, el gobierno mexicano será, la economía mexicana será de las que salgan mejor, en este caso más fortalecida porque no es de las que se endeudó, ¿se me explicó? Entonces, con ello es muy importante entenderlo, hay economías que tuvieron, que se endeudaron de manera pues muy significativa y aún así tienen los mismos problemas que se están teniendo a nivel mundial, es decir, no sé qué tanto realmente haya sido efectivo un proceso de endeudamiento en estos meses, hay que revisarlo, hay que estudiarlo. A ver, eso te quería preguntar ahorita que tocaste el tema, pero yo lo separo en dos escenarios, uno efectivamente, el gobierno no se endeuda y sale fortalecido el gobierno de México a lo mejor pasando la pandemia porque no trae platos rotos, vamos a ponerlo así. Lo que sale fortalecido, cuando hablamos de salir fortalecido es que no presiona más lo que es el presupuesto, no tiene que hacer mayores sacrificios que finalmente se convierten en sacrificios de la población, ¿me explico? Claro, pero lo que yo digo es no traen números rojos, o sea, es decir, no debe. Bueno, hay números rojos porque hay déficit evidentemente, eso es crónico. No más del normal o no más del esperado. Este gobierno no presiona hacia un mayor déficit, eso es claro. Exactamente. Pero mi pregunta es hacia el otro lado, ¿la parte económica realmente crees que vamos a salir fortalecidos como para que la economía empiece a andar por sí? Bueno, la economía, a ver, en términos regionales, la economía está reactivándose, ¿sí? Hay regiones en las que esto ya va mucho más rápido que en otras. Lo cierto es que este año pues va a ser negativo, eso está clarísimo, eso es algo que ocurre a nivel mundial también en México y lo que debemos pensar son las expectativas y tenemos que ser como muy claros en esto porque luego insisto mucho esto de las redes sociales, esto de las visiones religiosas de que cuando digo esto es de religión religiosa es como que vemos todo lo que hace un gobierno, en este caso el gobierno federal como si fuera lo mejor de todo, ¿no? cuando los resultados no necesariamente van a ser buenos, el 2021 no está destinado para ser un año de crecimiento, también tenemos que tener muy claro eso, si llegamos a crecer el 1% sería realmente increíble y yo creo que no vamos para allá, si podemos llegar a crecer dentro de 2 años, 3 años, podemos llegar a crecer un 3%, incluso así como algo extremo y que sería muy positivo un 4% y eso lo veo difícil y ya, pero más allá no podemos hacerlo, la economía no está preparada para eso y no estamos hablando solo de política económica, estamos hablando incluso de capacidad de los grupos económicos, en este caso empresariales, para asumir, para asumir desde nuevas inversiones, asumir crecimiento, asumir en este caso nuevas iniciativas y nuevos riesgos y no hay esa capacidad tampoco, es decir, así como a un gobierno le podemos pedir todo, a una iniciativa privada le podemos pedir todo, porque tampoco está preparada para tantas cosas, tampoco le pongamos así que, si interviene el sector privado ya salimos adelante, bueno, discúlpenme, pero tampoco es eso. Sí, claro, al final de toda la carreta todo mundo la tenemos que mover, no es nada más el sector económico, digamos, privado, ni tampoco el público, porque ninguno de los dos puede por sí solo. Lo que me llama la atención es que Obrador ha dicho ya varias veces que vamos a crecer hasta más rápido que Alemania, digo, después de tener el sector de salud de Noruega, ahora ya vamos a tener una economía más pujante que la de Alemania en estos tiempos, que yo creo que ahorita todas las economías están igual, o sea, abajo de cero. Yo lo veo muy difícil, que me disculpen mis amigos obradoristas, lo veo muy complicado, sin embargo, claro que hay elementos que pueden jalarla, desde que una reactivación de la economía mundial, bueno, jala la economía, la reactiva, la dinamiza, y también estas obras de infraestructura en la medida que se aceleren, pues van a ser importantes. fuera de eso y con, vamos a decir, con estas tendencias que ha habido de estar relativamente estancado, con la expectativa del 2021, el 2021 no será un año de crecimiento, para mí no lo va a ser, entonces, con eso, yo veo difícil que digamos un 6%, pero eso te lo he comentado desde hace tiempo, o sea, un 6% es así como, y además, a esa velocidad, ¿no?, que una economía de repente pase de un crecimiento cero a un 6%, es así. Hasta peligroso. Bueno, en cierta forma, sí, hay dinámicas que pueden ser muy riesgosas, si es así. Sí, no, de hecho, es que mira, me llama la atención porque en abril, si te acuerdas, empezaron a decir las voces de que, ¿sabes qué? 2020 ya está perdido, o sea, todavía no terminamos el semestre, 2020 ya está perdido, ahora me preocupa que ya estemos hablando que el 2021, también difícilmente vamos a tener, digamos, crecimiento, que probablemente lo tengamos en unas situaciones muy, muy moderadas, aunque en el caso de México son las mismas situaciones previas al COVID que traíamos ese crecimiento de menos del 1%. Pero, pero mira, Emanuel, tenemos que tener muy claro cómo se están presentando las crisis y qué tipo de crisis estamos hablando y cuáles son sus efectos. Es cierto que vamos a tener, estamos teniendo, obviamente hay un estancamiento, obviamente el próximo año no va a ser un año de crecimiento esperado, todavía no, pero los efectos de la crisis no se están dejando necesariamente ver en los que normalmente se dejaban ver, ¿sí me explico? Deuda, inclusión. luego grandes grupos de población en donde su poder adquisitivo real se caía, que normalmente eran de grandes grupos de población y por lo tanto la pobreza tenía en las crisis, golpeaba más a los pobres y llevaba a mucha población vulnerable a ser pobre, además. Ahora, eso no está ocurriendo así, fuera de que la propia pandemia y un decrecimiento tan acelerado como el que se dio, pues iba a empobrecer a la población, pero eso no tiene que ver con la dinámica tendencial de la economía, tuvo que ver con esta circunstancia. Y entonces, este estancamiento de la economía mexicana y todo, y este tímido crecimiento que se va a dar el próximo año con toda seguridad, no está afectando como a sectores como los afectaba antes. Es decir, sí cambia, por lo tanto, la economía, y que me disculpen mis amigos los liberales, neoliberales y todo lo que sea, pero la economía es un proceso social que tiene que ver con intereses sociales y donde muchas veces las decisiones ni en el mercado se toman, ni toman en cuenta el mercado. Así de simple, son decisiones o políticas o decisiones de poder o decisiones que tienen que ver con pesos y contrapesos de grupos sociales que se están disputando lo que se dice en la economía del excedente. Así es. O sea, no inventemos cosas. Y en este caso, pues sí hay una posibilidad de que, bueno, sí se está dando en el que los menos golpeados son los que tradicionalmente eran más golpeados. ¿Sí? Eso sí. Eran los pobres en este caso, ¿no? Exactamente. Eran los pobres, como decía Fox, que el rico se hizo más rico, el de la clase media se hizo pobre y al pobre se lo hicieron ya sabes cómo, ¿no? En la campaña. Que era lo que normalmente nos ocurría desde Echeverría hasta... Pues con Fox también empezó a ocurrir y en adelante porque tiene mucho que ver con los pesos y contrapesos. Es decir, cuando hay una crisis hay una disputa por quién pierde más y quién gana más. De lo poco que se puede ganar quién lo gana y de lo mucho que se pierde quién lo pierde. Son disputas. Claro. Y esas disputas se van en el terreno económico, político, en el terreno legislativo, en todos los espacios. Y ahora hay una fuerza que de alguna manera está arropando a estos grupos que tradicionalmente perdían más y bueno trata de impedirlo. Y no significa que por ahí la economía vaya a ir mejor. Lo que estoy diciendo es que las consecuencias de una crisis sí son distintas ahora y que nos está enseñando y nos debe enseñar a todos, sí, sirios, cristianos, a todo mundo, que la economía no es cierto que sea una economía que funcione nada más y principalmente fundamentalmente analógicas de mercado. Ni así funciona bien siquiera. Funciona con lógicas de poder. Así de simple. Y por eso la economía desde un principio y así y desde un principio la economía se estudió, sí, en el siglo XIX empezó a estar como economía política. De hecho, se estudiaba en las escuelas de derecho y gobierno la economía porque era una, se entendía como una relación de poderes. Claro que sí. Es interesante este punto especialmente porque, ya te dije, yo soy más de la idea de que efectivamente el mercado, yo en esa parte soy liberal, de que yo sí creo en el mercado y yo sí creo no que se autorregule completamente si hay que echarle su manita, o sea, si hay que intervenirlo de repente, no totalmente se le deja suelto pero yo sí creo que tiene su funcionalidad del mercado especialmente. Aunque la tiene, la tiene y yo sí creo también en eso. Yo soy convencido de que en muchos mercados se debe de dejar que funcionen como tales pero gran parte, gran parte de los bienes o son estratégicos o posibilitan una gran acumulación y concentración. Ahí es donde está interveniendo. Solo díganme, a mí díganme, los mercados que existen en cualquier país, Estados Unidos, Japón, cualquier país europeo, latinoamericano, africano, asiático, díganme, ¿qué mercados no interviene el gobierno? Y no interviene incluso para favorecer a alguien. Nada más díganme, ¿en cuál no interviene? Para ver si es cierto que los mercados funcionan. ¿En cuál no meter el pano? Mira, lo que pasa incluso, a ver, déjame ver, por aquí tengo el libro este, el de Pateando la escalera, no sé si tocó leerlo alguna vez. ¿No lo viste? Es este, ¿no? Es Ha Hong Chang, de este tipo, ¿no? Y precisamente... Ah, pero a Ha Hong Chang no lo quieren los neoliberales. No, claro que no. Es un economista institucionalista y además absolutamente antineoliberal. No, claro, él precisamente sostiene lo que tú dices, o sea, es decir, que los países más neoliberales, o sea, tuvieron una historia muy, muy controladora en muchas partes de su economía, de tal manera de que o la restringían o de alguna manera la incentivaban de acuerdo a los intereses que tenía el país y no estaba abierto el mercado como ahora dicen, ¿no? Y ya se presentan los dos libros que tengo yo aquí y es precisamente tratan de eso. Algo, a mí se me hizo el tipo algo muy, pues digo, sí tiene lo suyo, sí es racional, pero yo siento que a lo mejor ya estas cuestiones están alejadas a lo mejor de la realidad, pero ahora tú que lo estás mencionando de decir, bueno, es que esta es una cuestión de poder, no es una cuestión de mercados, a lo mejor habría que replantearse algunas cosas, pero no la doy por cierta completamente. Necesitaría aquí de Juanito y necesitaría aquí obviamente también de Ponce, del doctor. Y está bien, pero ¿qué te van a decir? Te van a decir lo que ya sabemos, o sea, los mercados dejándolos funcionar libremente van a darte resultados más eficientes. Bueno, pero lo eficiente no necesariamente es ni lo justo ni lo distribución de más adecuado, primero. Pero es cierto, hay muchos mercados, a veces el costo de intervenir es mucho mayor que el costo de dejar tus libres. Pero lo que yo digo es que hay que saber de qué tipo de bienes estamos hablando y de qué tipo de recursos. ¿No es lo mismo dejar el mercado del petróleo así a libre juego? No, no, o el financiero o incluso transportes, ¿no? Pero el financiero cuando lo han dejado supuestamente libre, mira, en lo que ha metido y aún así por relaciones de poder se favorecieron muchísimos. Vean los ejecutivos de las empresas multinacionales de estas empresas que manejaban activos financieros se fueron con millones de dólares de indemnización a pesar de las kénesis. Sí, se sirvió. Oye, lo está mandando Arturo aquí a corte, regresó. Arturo el Rey Cronos. Sí, vámonos a corte, ahorita regresamos en un minuto. Es que, ¿sabes lo que menciona Luis? O sea, sí es cierto, yo siempre he pensado tiendo más obviamente a reconocer una política de mercado pero que yo no puedo dejar que el mercado regule, por ejemplo, cuestiones estratégicas cuales la energía podría ser a lo mejor la parte financiera, la parte de transportes, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, en general básicamente serían esas las principales porque si no hay negocio pues simplemente no hay inversión y esos bienes se tienen que garantizar a la población en cierta manera. Yo ahí sí creo. Lo que pasa es que cuando lees a este hombre, a Chang, ¿cómo desarrollaron? A mí siento que a lo mejor lo que más se refiere el punto que tiene él es cómo se construyeron las economías hacia atrás. Ya una vez tienes la economía, digamos, madura, ahora sí dejas que los mercados empiecen a regularse por sí solo o que empiecen a moverse. Pero no pasó eso. Aún así, aún así cuando tienes esa expectativa porque finalmente se puede creer en los mercados. Yo te digo, yo creo que dan soluciones increíbles a un montón de problemas y decisiones. No obstante, en este caso lo que dice es, bueno, ya que maduren entonces se puede dejar libre un acierto. Se dejó libre el mercado financiero y ve lo que pasó. Claro, pero son de los estratégicos. No, no, pero no puedes dejarlos libre. No, a lo que voy, claro, es que son de los estratégicos a lo que yo digo que no puedes dejarlos libre. No, pero cuando hablamos de mercado no podemos estar discutiendo si el mercado de las bicicletas debe ser regulado o no. Pues claro que no. O el mercado de los patines. Venga, si hay un mercado en México muy regulado es el financiero. Es el financiero, aunque ya vamos a entrar al aire, me dicen, no vi cuánto. Bueno, entramos aquí al aire, ya de una vez estamos en solo negocios y estábamos, a lo mejor nos alcanzó a escuchar aquí la discusión que teníamos Luis Enrique y yo porque Luis Enrique anda en un plan que no creen los mercados ahorita. No, no, no estoy diciendo eso. Sí creo, pero lo que digo es que no debemos caer en la mentira de que en las economías los mercados han estado funcionando y mucho menos que así se construyeron las economías modernas. No es cierto, no es cierto. también lo que digo es que debe estar regulado porque finalmente los mercados, sobre todo en esto que se llama poscapitalismo, ¿sí? En donde dicen los quienes realmente se van a llevar todo el excedente, quienes se van a llevar a beneficiar más, ni siquiera es la economía real, los que producen maíz, los que producen automóviles, no, se lo van a llevar el sector financiero y el sector digital. Sí, no, y espera tantito y los youtubers, se los van a llevar ellos. Los que no producen. En donde está perdiendo importancia un sector con respecto a otro que tiene que ver obviamente con reestructuraciones de la economía. Sí creo en los mercados, definitivamente creo, como te decía, que dan soluciones increíbles a diferentes temas, problemas, multiplicidad de decisiones que sería más costosa que se llegan a través de alguna intervención. Pero los mercados no solo son intervenidos por un gobierno, hay que recordar, los mercados son intervenidos también por las empresas que tienen poder de mercado. Y si hay condiciones para minar la competencia en los mercados, la gran mayoría de ellas no las genera un gobierno, la gran mayoría de ellos las genera la propia lógica de los mercados en un sistema como el que tenemos. Y poco a poco van quedando menos empresas y poco a poco estas empresas tienen poder de mercado y van interviniendo en el mercado. Si nosotros nos vamos con la idea de que solo los mercados son intervenidos por el sector público, desconocemos gran parte de la realidad. Y la realidad es que son las empresas con poder del mercado las que tienden a ir dominando cada vez más a estos y son las que realmente intervienen y minan la competencia. Claro, digo, al final, palabras más palabras, menos mafias. O sea, se terminan mafiando mucho. Colusión, vamos a hablar. Bueno, colusión está bien. Colusión para hablar en la parte colónica. Sí, tienes razón. O sea, a lo mejor en la parte más coloquial terminan mafiados y terminan juntándose de tal manera que ellos fijan los precios e incluso hasta fijan las cuotas de producción, fijan muchas cosas. Claro, y eso lleva a una instorsión de los resultados posibles del mercado en una situación de competencia. Pero así funciona esto, desconocer que así funciona y pensar que es ideal y vamos a dejar que todo sea libre y todo, vamos a volver a caer en una situación así. ¿Por qué? Porque no debemos desconocer los procesos sociales, no debemos desconocer la intervención de intereses. ¿Sí me explico? Sí, 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 a mí me queda muy claro, como que terminamos pecando de inocentes al pensar que a lo mejor el mercado de la leche es el lechero que viene aquí a surtir y es el que gracias a él está obviamente... Y Hayo Chang, el autor que tú mencionaste pues es un autor a quienes pues los neoliberales si todavía se quemaran brujas en las plazas centrales o brujos a él lo quemarían. O sea, lo tengo clarísimo. ¿Qué a él es? Vamos a acabar directamente con él y después vamos contra la inflación. Lo que vamos a es. Ok, entonces, sí, yo coincido contigo pero yo también creo que se peca de inocente cuando un gobierno a lo mejor le suelta todo un mercado para que se autorregule. Te decía yo que en el caso y ahorita que mencionabas el financiero, el sector financiero, el mercado financiero, cada vez, yo sé que cada vez que tocamos este tema como que termina por alterarte y te sube la presión cuando te dicen. Pero yo sí creo que es un mercado que en México está muy, muy regulado. Muy regulado en el sentido de que obviamente están estableciendo sobre todo actores que están en cierta manera cuidando que nadie se salga de su carril, que estén, digamos, protegidos obviamente los usuarios, que también no se estén pasando de listos los grandes consorcios. No lo logran, no lo logran de todo. Pero también ha sido, yo estoy de acuerdo de que, y además es algo que en términos institucionales es muy conveniente que se vea esa capacidad de un gobierno por regular, en este caso, por ejemplo, un sector financiero. Pero muchas veces la regulación es presente para ser pervisiva en estas áreas, por ejemplo, de estos grandes márgenes de intermediación que son abusivos, por ejemplo. ¿Tú crees que hay colusión? A ver, las intervenciones del gobierno no son necesariamente para tener beneficios sociales, sino para promover beneficios privados. Esas son las relaciones sociales de las que la gente que hace, que está formada en esta lógica neoliberal y que los mercados quiere desconocer. La economía funciona dentro del marco de relaciones sociales y relaciones de poder. Claro, de la parte privada y relaciones de poder. Y también en la parte privada de relaciones de poder, también en el sector público de relaciones y también hay antagonismos, pero también hay favoritismos y también hay colusiones entre gobierno y empresas. Eso es evidente, claro que sí. No, definitivamente ahora así visto, obviamente ya cambia la parte de la regulación de la parte financiera. Hay que recordar que las grandes crisis que hemos tenido este siglo precisamente vienen de la cuestión financiera en Estados Unidos. Los dejaste solos, los desregulaste en algunas cuestiones y de repente hicieron y deshicieron lo que quisieron. Al final del día, una de las acciones que hizo Obama es cuando metió ahora sí su fobaporo americano, su American fobaporoa. Lo primero que hicieron estas empresas fue servirse con la cuchara del menudo, pagarle a los ejecutivos lo que le debían y se fueron contentos ellos con su tacada grande, que fue algo que le molestó al gobierno norteamericano, pero que efectivamente parece ser que es la regla en el mundo. O sea, no era algo nada más de nuestro muy México lindo y querido. No, no, claro, pero precisamente porque la economía mexicana no es una economía de excepción, es una economía que está dentro, inmersa dentro de estos procesos sociales normales de un sistema que en este caso es un sistema capitalista en donde y además en cualquier otro sistema también hay relaciones de poderes, o sea, no nos hagamos. Ahora sí, como he ofrecido disculpas a morenistas, a neoliberales, a tanto, también a todos aquellos que creen que en los sistemas estos que algunos llaman socialistas no sean relaciones de poder, discúlpenme otra vez inocentes palomitas, claro que sean relaciones de poder, claro que hay grupos que se benefician y que concentran riqueza, eso es clarísimo. Claro, o sea, es más un problema de naturaleza humana que un problema a veces... Yo no diría de naturaleza humana, es un problema de relaciones sociales, de relaciones de poder. Al final, hechas por el hombre. Pues sí, efectivamente, yo creo que mientras se siga viendo esta cuestión, sobre todo la cuestión económica que tiene sus reglas aparte y sus dinámicas aparte, que no es atender al ser humano, vamos a seguir teniendo estos problemas. O sea, porque al final del día una empresa es una empresa pero no hay que ver que cumple una función social. No hay que olvidar que cumple una función social y que esa función social no va separada, obviamente, ni de las ganancias, ni como habíamos dicho en las cuestiones de responsabilidades sociales, ni del respeto, obviamente, a la sociedad y al entorno natural, ¿no? Pero cuando ya se pierde ese contexto y nada más pasamos a convertir la ganancia como la única métrica, entonces tal vez es donde empezamos con esos problemas. Y vamos a empezar recomendando sobre todo a los jóvenes, los jóvenes que se forman en economía o en áreas que también estudien algo de sociología, de ciencia política, ¿sí? Para que, de gobierno, para que vayan entendiendo mejor cómo funciona la economía. ¿Para que no se hagan neoliberales es lo que quieres decir? No, 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 para que entiendan que los mercados en sí mismos, pero también las relaciones económicas son relaciones de poder. Claro, al final el mercado es un ente inanimado, hay que reconocerlo y... Y no está, no es neutro, no es una institución neutra. Claro, eso fíjate que es muy importante porque si te fijas incluso muchas de las relaciones y decisiones que tomamos en la ciudad se basan teniendo la prioridad, el beneficio económico y después las cuestiones sociales. Te voy a poner un ejemplo. Ahora con lo del tren este, ¿cómo se llama? El vivebus, la nueva, la... La ruta troncal, la segunda ruta troncal. La segunda troncal. Surgió una situación donde una planta maquiladora decía, es que me estás tapando mi entrada. Y entonces ya muchos de los grupos dijeron, ahora sí, haznos casos porque estás afectando a un ente económico. Como si pareciera que los entes económicos son los que tienen prioridad aquí en la ciudad y las personas venimos atrás. No, bueno, pero ahí sí, en efecto, y para decirlo en los términos más directos, o sea, ahí, ¿qué es lo que debe privar? ¿El interés público o el interés privado? Así de simple. Claro. No, y entiendas el interés privado como el interés económico porque es lo que dicen. Me provoca... Y además el interés privado no es el interés de un grupo de empresas, es el interés de una empresa. Sí, contra los demás. Pero como que parece que cuando toma ese cari la noticia ya es más relevante ¿por qué? Porque, mira, ¿te fijas cómo estás afectando la economía? Entonces está mal. Eso no afecta a la economía, es una mentira. No, claro que no afecta, pero lo que yo voy es un ejemplo de cómo... claro, claro, pero digo, yo porque en el discurso también está en los símbolos y de esto que tenemos en el ambiente que si afectas a cierta actividad, particularmente a cierta planta, por ejemplo, de maquiladora y afectaste al resto de la economía, no es cierto, eso es una mentira. Claro que sí. Oye, nos está llamando ya Arturo que nos queda un minuto, no sé si quieras agregar algo. No, no, yo muy bien, ya creo que ya dije demasiado, ya me disculpé demasiado. Ya te desahogaste con todo lo que... Oye, no, yo nada más antes de despedirnos recordarles que la siguiente semana, bueno, de todas maneras les recordamos la siguiente semana, está el iWeek o el iWeek i-we-e-k.mx así es la página. Sí, inscríbanse, está muy interesante. Es este evento de gobierno del estado y yo les hago la invitación porque digo, va a costar mucho dinero, realmente vale la pena, y vale más obviamente que se inscriban personas y que lo aprovechen. Al final del día ya está armado y emisiones que es muy buena propuesta para la siguiente semana. A partir del 22 de septiembre van a ser pláticas, convocamos talleres, como se había contado esta Elizabeth Bailey y van a tener ponentes de talla internacional, realmente buenísimos. Si no hay otra cosa, bueno, pues nos despedimos y les agradecemos su atención en este confesionario con Luis que tuvo para desahogarse de todo lo que traía en la semana, ¿no? Nos escuchamos la próxima semana y mañana va a estar aquí en este mismo espacio Alejandro Sandoval. Muchísimas gracias y hasta la semana que entra. Listo. Aquí ya le puse. Es que me pongo. Bueno. Ahí está. Me quitaron el video. No, lo quitó porque no sé que está el Facebook Live, ¿no? Me parece. Pero fíjate que estuvo bien. No, no. Ahora se nos fue muy rápido el tiempo, ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.